Anduve sin pausa el camino, el coro mezquino, sentía detrás. Primero tratando de herirme, buscando agredirme por pura maldad. El miedo caló con mis ojos, al ver cómo el coro la espalda me dio. Mi fe, una vente despierta, colgaba las puertas y nadie me abrió. Pero llena mano de un amigo fiel, encontré un hermano con timiezas en la piel. Como un alma pura, con un todo de voluntad, con una ternura que me duele hasta llorar. Oh, de hacia el gesto que me dio razón, hay un ser dispuesto a entregar su corazón. Alguien que separa del camino a ese coro de cretinos, como lo hago yo.